Estamos de regreso. Esta semana se presentó en León por parte del Observatorio Ciudadano, pero también por parte del Instituto para la Economía y la Paz, una organización internacional con presencia en México, el Índice de Paz de Guanajuato, una medición que parte del tema de la inseguridad para un poco darnos un indicador nuevo, novedoso, de cómo vivimos, de la calidad de vida que tenemos en esa materia. Y están con nosotros precisamente Pati Diobeso, quien representa en México a este Instituto para la Economía y la Paz. Ella nos va a platicar un poquito de qué se trata, cómo surge, cuál es un poco el objetivo de esta organización de la sociedad civil. Y además, Evelyn Aguado, del Observatorio Ciudadano de León, que hoy viene un poco en representación de Luis Alberto Ramos, pero que nos hizo favor de concertar esta cita con Pati, que está… Bueno, tú estás en México, ahora estás en León, un poco acudiendo a esta colaboración con el Observatorio Ciudadano. Pero, bienvenidas. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué es el Instituto para la Economía y la Paz? Mira, el Instituto es un centro de investigación independiente, apartidista y sin fines de lucro. Somos una asociación civil que se fundó en Australia, precisamente, como dices, en el 2007. Y pues, básicamente, el objetivo del Instituto es transformar ese paradigma de la paz, ¿no? Que sí suena bien, que sí hablamos mucho de él, incluso ahora en el discurso público en México es una palabra como parte del lema. Sin embargo, creemos que nos hace falta compartir una definición y, todavía más importante, pues, métricas para medirla y saber realmente si lo estamos logrando o no, ¿no? Realmente compartir una definición y tener una metodología concreta para medirla. ¿Y esto surge por inquietudes académicas, por estudios? Pues, nació en una inquietud, como te digo, en Australia, de la filantropía, de allá. Más la filantropía. Ajá. Un poco también el tema económico de estudiar si hay mayor paz, mayor progreso en los países o qué ha pasado en el mundo con el tema económico a raíz de la violencia y de la falta de paz, ¿no? Un poco entender ese fenómeno. Porque es muy relativo el concepto de paz. Exactamente. Puede no haber enfrentamientos armados evidentes, pero la violencia está latente en muchos aspectos de la sociedad. Exactamente. Es muy complejo y por eso nosotros tratamos como de definirlo en dos aspectos. Hablamos de la paz negativa y de la paz positiva. La negativa se refiere precisamente a lo que dices, pues, solamente a la ausencia de violencia o de guerra, que es por lo general como pensamos en la paz, que no haya guerra. Sin embargo, la paz es mucho más que eso y por eso hablamos de la positiva. Puede ser que no haya democracia, que no haya buena educación, que no haya acceso a la justicia, desigualdad y todo eso es violencia y es falta de paz. Bueno, ¿y llegan a México en qué momento? Digo, aquí nos hemos caracterizado por una etapa de violencia que no se vivía hace muchos años. ¿Esto en particular llama la atención para el instituto? Sí. Justamente en el 2013 hubo un gran interés en México por todavía ir más hacia el detalle a nivel estatal de qué está sucediendo con este fenómeno, qué lo ha causado en los últimos años y ver las tendencias y realmente poder hablar con datos en la mano de qué es lo que ha pasado en México en los últimos años y más o menos qué podemos esperar en los próximos. Ese mismo año también hicimos un estudio para el Reino Unido y para Estados Unidos y es interesante también comparar datos y por eso el índice global de paz, por ejemplo, en el sistema de justicia en aquellos países cuántos delitos sí llegan a una sentencia, cuántos homicidios, por ejemplo, y lo que pasa aquí en México. Ahora ya con el segundo índice de paz tenemos un periodo de estudio de 12 años, obviamente observando cosas que ya sabemos lo que pasó en el 2009 a raíz del combate contra las drogas, cómo se ha movido, pero también observar qué pasa en cada estado, que cada estado parece un pequeño mundo, incluso dentro de los municipios hay mucha variación en la violencia. ¿Qué les dicen estos dos estudios que han hecho, estos dos índices de paz México 2013 y 2015? 2013 y 2015, así es. Pues bueno, además de lo que ya sabemos que es este apuntalamiento en la violencia. Lo que sabemos pasa por mucho por las percepciones, pero ustedes van a los datos que hablan de manera diferente. Exacto, creo que lo más importante es hablar de los grandes temas pendientes y de los grandes retos que tenemos. En estos 12 años de periodo de estudio, algo que vemos que vamos muy lentos es en la eficiencia del sistema judicial, que nosotros medimos a través de una variable, que es la impunidad en homicidios, cuántos suceden y cuántos llegan a una sentencia. A juicio, incluso a sentencia. Exactamente. Hay estados como Nuevo León, que esta tasa es del 90%. Uno de cada 10 homicidios llegan a una sentencia y el resto se queda impune. Y eso obviamente hemos visto la alta correlación que tiene con la violencia y con los mismos homicidios, donde se sabe que no se va a castigar un homicidio o un crimen, pues ahí es donde siguen sucediendo. Es ese círculo. Y para ir centrando un poco el tema en Guanajuato, Evelyn, ¿cómo entran en contacto ustedes con el instituto? ¿Les llama la atención algo en la presentación de los índices? ¿O esta relación desde cuándo está? Bueno, nuestra relación con el instituto se da a través de Sinergos, una organización internacional que trabaja en la par, en la Ciudad de México. Esto por las redes a las cuales pertenece el observatorio, tanto en información como en colaboración. Y nos interesa, pues obviamente nos interesa la información derivada del reporte, ¿por qué? Porque nosotros tenemos claro que la ciudadanía tiene que estar informada y tiene que estar informada tanto sobre los temas relacionados a la paz negativa como a la paz positiva. Entonces, es por eso nuestra colaboración y, pues bueno, también por el… ¿Qué ocurrió hasta ahora, no? ¿2015? Bueno, en 2013 todavía no teníamos esta relación, ¿cuándo el primer índice de paz? No, en 2013 todavía no teníamos la relación. Sino hasta principios de… pues ya tenemos como un año y… Un poco elaborando. Bueno, y Guanajuato en particular. En ese pequeño microcosmos que dices que parece que ha estado diferente, ¿cómo ves a Guanajuato? ¿Cómo lo vio el índice de paz? Los resultados creo que son muy claros, muy directos. En los 12 años que el índice ha estudiado a Guanajuato… Recurriendo a cifras oficiales. Exacto. Nuestras cifras, lo que utilizamos para el índice de paz es datos del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Que es la misma información que el Gobierno del Estado entrega a la Secretaría de Gobernación. Ahí estamos viendo algunas de las gráficas. Nada más déjame preguntarte. Este es un documento público, ¿verdad? Este es un documento público. Cualquiera de la gente que nos vea o nos escucha puede obtenerlo en una página web. Así es. Es www.visionofhumanity.org. Y ahí, bueno, pueden incluso tener datos abiertos para que manipulen la información. Sí es importante mencionar que aunque usamos fuentes oficiales, utilizamos la encuesta de victimización del INEGI para hacer ese ajuste de la cifra negra en muchos de los delitos como secuestro y extorsión, que sabemos que casi nadie denuncia y la realidad que conocemos es muy poco de lo que realmente sucede, ¿no? Pero es una metodología… Es una metodología para… ¿Ha probado oficialmente también? Exactamente. Y, bueno, lo que hemos visto para Guanajuato es que en los últimos 12 años su calificación en el índice ha empeorado un 40%. El peor año para el Estado fue en 2009 y ahora se ha estancado en esa calificación. O sea, de 2003, que es la primera medición, a 2009 hay un pico, un deterioro. Exactamente. Y ahora no hemos empeorado, pero no hemos mejorado. Es un poco la lectura. Exacto. El año pasado a este se mantuvo igual. Los focos rojos, indudablemente, que son de hecho los indicadores que obtuvieron la peor calificación en el índice son delitos con violencia y delitos con arma de fuego. Y si bien Guanajuato no es el Estado que tiene una de las peores tasas de impunidad en homicidios, sí es del 61%, ¿no? No es nada para presumir. Exacto. Aquí nos encontramos mucho con el debate, tú lo mencionas ahorita, de si estamos peor o mejor que otros Estados. Hemos pensado que nuestra medida de comparación debemos ser nosotros mismos. Claro. O sea, si empeoramos o mejoramos con respecto a nuestra propia historia, ¿no? Exacto. Aparte hay que tener cuidado cuando se lee un índice, ¿no? Si bien, pues, la posición dentro del índice de cada Estado depende de lo que sucede en otros, ¿no? Y a veces, bueno, eso es atractivo en términos de comunicación, ver en qué posición quedó. Pero nosotros también lo tratamos de hacer como para propiciar que se aprenda a lo mejor de prácticas de otros Estados y no solamente de los más pacíficos, ¿no? Baja California ha logrado hacer un gran avance en la implementación de la reforma de justicia y no es para nada de los Estados más pacíficos, ¿no? Por otro lado, la violencia que se observa en Guanajuato comparada con la violencia en Michoacán o en Guerrero o en Sinaloa, pues, sí, se diferencia porque, como decimos, son delitos con violencia y delitos con arma de fuego. No es el crimen organizado aún, sino la violencia interpersonal, ¿no? El respeto que hay por lo ajeno, los robos, los asaltos, las violaciones, en particular los robos. Eso es lo que se observa en Guanajuato, ¿no? Y si bien el reto es muy grande, también queda al alcance de los ciudadanos, ¿no? Y en términos de paz positiva, justo. Y de las autoridades, también. Por supuesto. Se puede impactar mejor con políticas públicas. Por supuesto. De hecho, hablando de paz positiva, Guanajuato sale mejor evaluado y esto lo que quiere decir es que tiene un potencial de estar mucho mejor de lo que está. Sin embargo, sí queremos dejar en claro, en términos de paz positiva, como dónde es hay que mejorar y hay tres puntos muy concretos. Uno es el funcionamiento del gobierno, que nosotros evaluamos a través de la confianza en el sistema de justicia y en la policía, que es bajo. Y, por otro lado, otro indicador que llamamos las buenas relaciones con los vecinos, que quiere decir qué tanto está dispuesta a participar la ciudadanía, ya no digamos en asuntos públicos o en asuntos, sino en su propia colonia, pues con los vecinos. Para soluciones comunales. Exactamente, ¿no? Ahí también hay un gran tema pendiente. Y el otro, que parece sorpresivo en términos del entorno empresarial, sí, obviamente es muy próspero. El Estado sabemos que ha crecido a pasos agigantados, pero aquí el reto es que esa derrame económica le alcance a todos, ¿no? Que verdaderamente se quede en el Estado. A lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanto impacta eso? Porque, bueno, me llama la atención que ustedes son economía y paz, vinculan ambos conceptos, el instituto, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa ahí con el tema de que un crecimiento económico sea disparejo? Incrementa la convivencialidad, digo, las cuestiones que afectan a la convivencia. Sí, vemos en general en el país que la desigualdad es algo que sí está correlacionado con la violencia, que sí es un gran problema que tenemos no solamente en Guanajuato, sino en el resto del país, pero no por eso lo hacen menos importante que sea un tema primordial aquí en el Estado. Y por eso también calculamos el costo económico de la violencia, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al Estado toda esta violencia que hay? Y para el 2014 la calculamos en el 21% del PIB a nivel estatal. Eso incluye costos directos e indirectos, es decir, ¿cuánto nos cuesta el sistema de justicia? ¿Cuánto le cuesta a Guanajuato la policía, el ejército? Pero además los costos indirectos, ¿no? Un homicidio no solamente cuesta el día el que sucedió, sino cuánto sufre una familia, eso se puede cuantificar, las pérdidas salariales que hay, por otro lado las pérdidas comerciales que hay cuando la gente ya tiene miedo de salir a la calle e ir a los comercios. Todo eso es lo que incluye este 21% del PIB. Y ese cálculo lo hacemos como para decir, bueno, ¿queremos seguir invirtiendo en la contención de la violencia, en más policías, en más ejército, en más mano dura? ¿O realmente nos ponemos a repensar el problema y pensamos en invertir más, en mejorar el funcionamiento del gobierno, en combatir la corrupción, en combatir la desigualdad? Entonces, es un poco así. ¿Qué efectos ha provocado el dar a conocer el índice de Paz México 2013-2015? ¿Notan en el gobierno receptividad de los funcionarios públicos? Sí, en el primero batallamos. ¿En la sociedad supongo que sí? Sí, con el primero batallamos un poco más evidentemente por ser un instituto que no va a llegar a México. ¿Quiénes son estos? Exacto, tenemos un panel de expertos mexicanos, eso obviamente es importante decirlo, ¿no? Gente que le sabe al tema de México y que ha estado con nosotros. Sin embargo, aunque sí, obviamente los estados que salen pero a los no gusta que tengamos con estas noticias, al final del día es información que no se puede descalificar porque ellos mismos la publican, ¿no? Y ellos mismos la entregan. Cosa que sabemos que en el país es todo un tema, ¿no? La confiabilidad de la información, cómo se reportan, cómo se recaban. Ese tema nunca lo hemos dejado de señalar, ¿no? Y es bien importante. Te digo, sí, pues obviamente no gusta cuando hay una crítica, pero sí tratamos de ser el punto de decir, bueno, tratamos de que sea una crítica constructiva, ¿no? Que digamos, esto están haciendo bien, esto ha funcionado y esto no ha funcionado y hay que pensar en cómo cambiar algo. Sugieren ustedes, cosas también son una especie de tanque de pensamiento con respecto al tema de la seguridad y la paz. Pues sí, tratamos de ser cuidadosos, de no ser como juez y parte del tema, sino decir, esta es la información. Pero sí, obviamente grandes recomendaciones sí las hacemos. Hay cosas que han funcionado en otros países con intervenciones de ustedes o de otros organismos pueden trasladarse. Sí, un tema que hemos visto mucho, incluso no en otros países, sino dentro del mismo, en estados como Campeche. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fortalecer el sistema de justicia y la confianza con el sistema de justicia, nosotros creemos que, no creemos y eso es lo que recomendamos. Esa es la prioridad en el país, ¿no? De verdaderamente acabar con la implementación de la reforma de justicia que vence el año que entra. Nos acabamos de enterar que el 95% de los policías no está capacitada en la nueva reforma de justicia en el país. Entonces, bueno, ahí hay prácticas en Campeche como el centro de justicia para la mujer, en el que varias secretarías trabajan en conjunto para dar atención a mujeres violentadas. Como te digo, hay ejemplos... Ese es todo un tema en particular en México. Es todo... Es el tema. La violencia de género. Es el tema, creo yo, porque ahí abarcamos muchas cosas, ¿no? Abarcamos el miedo a la denuncia, abarcamos la falta de confianza, en general el acceso a la justicia que es de las cosas que más se correlacionan con la paz. Y por otro lado, que eso salió muy, pues muy acentuado en el informe de este año, es la correlación que hay entre la corrupción y la violencia en el país, ¿no? Mientras no logremos combatir la corrupción... Ese también es el otro tema. Es el tema. Mientras no logremos combatir la corrupción en el país, es muy probable que seamos metidos en este espiral. La corrupción es algo que toca a todos los sectores del gobierno, a todas las secretarías, a todos los niveles, ¿no? Y el tema que se debate en los medios y donde luego también decimos, no pasa nada. Exacto. Por más que hay denuncias. ¿Cómo cayó la presentación aquí, Evelyn, del índice de paz aplicado a Guanajuato? Tuvimos que tuvieron algunos funcionarios y responsables de áreas, como el director de seguridad pública. Sí, exacto. Tuvimos el desayuno el martes, el día martes, y asistió el secretario de seguridad y el director de policía. Igualmente por el interés de saber esta información. ¿Invitaron al alcalde? También, sí. Pero bueno, el alcalde a su vez pues mandó a sus representantes, que eran en este caso el secretario y el director, y por los empresarios también fue muy bien recibido, sobre todo en esta parte de poder sumar, más que de segregar responsabilidades, sumar responsabilidades para que todos nos podamos comprometer en este tema. Autoridades estatales, ¿no? Autoridades estatales también. Porque tocan toda la entidad. Sí, exacto. Porque al final no se puede dividir el tema, ¿no? Al final el tema no es solamente municipal, sino también del Estado. Y pues eso es a lo que voy, que debemos de sumar más que segregar responsabilidades. Y sí, sí hubo convocatorias y pues bueno, ahí está el interés. Muy bien. ¿Continuarán con esta tarea? O sea, ya se inició y no saldrá de México el Instituto para la Economía y la Paz. No, de hecho el índice de Paz México 2016 lo publicaremos el 5 de abril del año central. O sea, ¿pasarán de vía anual a anual? Exactamente. Sí, de hecho el tema de lo vía anual fue solamente cuestiones de tiempo. El índice 2013 lo publicamos a finales de año y por lo tanto todo el 2014 nos dedicamos a visitar estados para difundir la información. Por eso salió en el 2015. Pero la idea ahora sí es que sea una herramienta anual. Y precisamente... Y lo presento en 2016, dijiste una fecha. El 5 de abril. Correcto. El 5 de abril. Una pregunta también por un poco el tema de la configurabilidad y saber más cosas. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo sostienen estos estudios, estos trabajos, el financiamiento? Sí. Pues tratamos de que sea de fundaciones internacionales en su mayoría. Sí tenemos también financiamiento del sector privado, gente interesada. Sin embargo, somos un instituto completamente independiente. En otro país está la sede de esta organización y verdaderamente lo que buscamos, pues, más allá de una agenda como institución que no tenemos, es simplemente poner en la mesa una herramienta que pueda ayudar a que las cosas mejoren. Y creo que mientras más lupa le vamos poniendo a la información, pues, mayor éxito podemos tener. Hemos hecho reportes estatales para Nuevo León, Baja California y Sinaloa, lo que quiere decir que tenemos información a nivel municipal para estos estados también. ¿León? No, no vamos a decir, pero en eso... No, es que la información está ahí para organizarla de una manera estructural. Antes solo algunos investigadores universitarios. Exactamente. Y no se hacía muy público. Es un reto en México. A mí incluso me parece bueno que la investigación se haga en otro país porque se enfrentan a retos. Digo, no tienen ningún sesgo los investigadores, ni siquiera saben, y se enfrentan al reto de un país en el que, aunque hemos avanzado en el acceso a la información, una cosa es el acceso a la información y otra cosa es que la rendición de cuentas sirva. Ya hemos avanzado porque estábamos en la calle, pero todavía falta dos. Pero que la rendición de cuentas nos sirva, ¿no? Que no nos den nada más un documento que nadie entiende, sino información que verdaderamente nos esclarezca la situación. El contexto. Exacto. Pues muchas gracias, estaremos atentos. Pati, te invitamos a Zona Franca y a Revista de la Una cuando estés en León. Por ahí sí viene invitación de ustedes o si vienes por otra razón para seguir platicando esto. Con mucho gusto, muchas gracias. Muy bien, gracias Evelyn también. Muchas gracias. Y un saludo a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, por siempre tomarnos en cuenta para contribuir a la difusión de estos temas. Voy a una pausa.